No puedes negar, es que de lejos se te ve Tus ganas de guayarme, tus ganas de perrearme Una ya lo sé, cuando le ponen doble paso Ella me pega a la pared Ella está pa' mí, ella está pa' mí, ella es una Y el ya le, pero Ella está pa' mí, ella está pa' mí, ella es una Y el ya le, pero Es capaz de coger cárcel por su nuevo Ya, 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 ya Eres una ya, 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 ya No me lo puedes negar, ya, 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 ya Que te gusta perrear, ya, 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 ya Cuando suelta ese dubi Se pone más perra que Scooby Con su cartera fecalubi Tiene el pelo igual que Snooki Tiene la ceja como un signo de night En la pantalla tiene un Joll and Fly Ya, 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 ya Eres una ya, 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 ya No me lo puedes negar, ya, 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 ya Que te gusta perrear, ya, 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 ya Cuando suelta ese dubi Se pone más perra que Scooby Con su cartera fecalubi Tiene el pelo igual que Snooki Es que tú eres una yal Estás como Flyteta por Paypal Quieres hanggear en rumba, dame un car Llegó con el musicón Montao en el eco y se quiere montar En la D-Randy van atrás, estoy en tu casa Dale salo y ponte la cartera, brito Se pasó la plancha, hey, es de Rizito Tú y yo pegamos a los polacuilitos No soy caco por la Jordan, no te creas esos mitos Que el que te diga en Booth te lo derrito, lo derrito Bailar doble paso no es un delito Dicen que son finos ellos, pues baby lo felicito Tres patas me encima que gaste el sueldo en botella Y lo merito, no sé de corriente Pero te conecto floperito Yal, 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 yal En tu lista tiene pal, 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 pal Nadie tiene tu historial, yal, 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 yal Por eso eres una yal, 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 yal Cuando suelta ese dubi Se pone más perra que Scooby Con su cartera fecalui Tiene el pelo igual que Snooki Tiene la ceja como un signo de night En la pantalla tiene un Joyland Fly No puedes negar, es que de lejos se te ve Tus ganas de guayarme, tus ganas de perrearme Una ya lo sé Cuando le ponen doble paso Ella me pega a la pared Ella está pa' mí, ella está pa' mí Ella es una yal, yale Pero Ella está pa' mí, ella está pa' mí Ella es una yal, yale Pero Es capaz de coger cárcel por su jebo Es experta en chapiar, yal, yal Tienes que bajarle Todas las semanas pide Jordan Mi familia no la soporta El headwear es un front-two Se cree que es maleante porque escucha a Koku Cuando se encuerna se pone como Goku Dile que tranquilo que mi yale eres tú Se sabe to' el disco de las don-don' Y de playeros Le encanta ir a Denny No come fa' food ni ba' JCPenny Pues yo tengo esta gata, ¿verdad? No es la ala de junco Esa me dejó después que le dediqué esta canción Pero encontré una de Guayama Ella pertenece al Equipo Nacional de Doble Pase Puerto Rico Ella es una asesina Se llama Yarisha, no está loca Dímelo al Mairi Mira, esa gata me tiene loca Ella con el ringtone de panda Pero ella me defiendo cuando me tiren en Facebook Ella me busca en la vento Eso sí, en esa basement Sigue bompeando ese dembo de Neonasa Dímelo Freddy, dímelo Phantom Neonasa El audio Carrión Ha